Mañana importante, primero contarles a todos que en los saludos protocolares y después en una breve pero sustanciosa charla que tuvimos con el embajador le contamos que nosotros hemos sido beneficiarios, directos de la tecnología que se generaba en Israel y que nosotros importábamos acá en la provincia de San Juan fundamentalmente vinculada ante una similitud climática a lo que es el desarrollo de riego alternativo en la provincia de San Juan y eso nos permitió que el embajador, tal cual se lo expresábamos, contarles a todos ahora no solamente mejorar la calidad de los productos agrícolas sino también la cantidad y hemos pasado a ser una provincia de punta, por ejemplo, lo que hace a la explotación del tomate para industria con riego sistematizado y eso es un orgullo que tenemos en la provincia de San Juan escuchaba atentamente cada uno de los ejemplos que usted nos daba y tenemos la visión también en la provincia de San Juan de que el verdadero desarrollo se da desde el sector privado de que el Estado es el que debe generar condiciones que debe entregar herramientas, generar oportunidades pero el crecimiento en serio de la economía y a partir de ahí la generación de empleo se da desde el sector privado por eso este club de emprendedores en la provincia de San Juan en conjunto con el gobierno nacional viene en línea con pensar que debemos generar oportunidades debemos hacer que todos aquellos que se atrevan a soñar que es lo que usted recién nos expresaba tengan un ámbito de participación, un ámbito de confluencia un ámbito de intercambio de ideas y también el Estado muy cerca de no solamente generar esta posibilidad sino entregar herramientas para que esto sea una realidad el gobierno de la provincia ha venido en estos últimos dos años y medio potenciando al sector privado con una de las herramientas más importantes y quizás más escasas que es el dinero a tasa subsidiada para poder generar el desarrollo de algún emprendimiento particular por eso hemos estado colocando en el sector más de 2.000 millones a una tasa del 9,9% y que obviamente ha permitido ser eso un impulsor más que importante para la generación ampliación de proyectos existentes o generación de nuevos proyectos vamos a seguir en esta línea obviamente que quizás con una tasa un poco más elevada porque definitivamente la tasa en el mercado ha subido pero siempre entendiendo que el Estado va a seguir generando condiciones para que el desarrollo se dé desde el sector privado agradecer en su persona a la sociedad yaelita Leonardo muchas gracias por ser el administrador de los fondos de este club de emprendedores que junto con quienes lo integran con los jóvenes administradores de empresas pero fundamentalmente con los verdaderos actores que va a tener este club que son los emprendedores de la provincia de San Juan y de acuerdo al detalle que daba el ministro que daba la secretaria de las cosas que se van generando acá y que se están exponiendo en este mismo club seguro vamos a encontrar una nueva realidad y nuevas oportunidades para quienes deciden soñar y atreverse a cambiar la realidad desde la forma más digna que es a través de la generación de empleo felicitaciones a todos de nuevo, bienvenido embajador un gusto tenerlo en la provincia de San Juan un abrazo grande para todos gracias gracias Gracias.